¡Ay, me tengo que ir a casa, lo siento! Espera, vamos a ir al karaoke al rato. ¡Sí! Ven también. Ven... Es que... No creo. Es día de limpieza. May, haces limpieza todos los días. Ni siquiera una tarde te puedes tomar. Pero adoro hacerlo. Además, compré un plumero nuevo y no van a creerlo bien que sacude toda la suciedad. ¡Es fantástico! Bueno, te dejaré ir ahí. Sí. Primero apruebas. ¡El guante! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos firma, cumpleaños feliz. Es tu día y por eso es especial, tus amigos vendrán a celebrar, es tu cumpleaños y por eso estamos aquí, que los cumplas muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos firma, cumpleaños feliz, te desean. ¡Viva el día, tu ​​demén, tú.